Chea terminaba su contrato y no iba a seguir siendo el director deportivo de Peñarol, creo que lo sabíamos todos, no había dudas al respecto, de hecho en Peñarol ya se viene hablando hace rato, el propio Wilson Méndez fue quien lo puso arriba de la mesa primero que nadie, el tema de que el argentino Agustín Alayes se iba a hacer cargo de la dirección deportiva, pero también está el nombre que acaba de tirar de Gabriel Cedrés, que en mucho silencio, sin hablar, yo no recuerdo una sola nota de Gabriel Cedrés como asfante de Bengochea, digamos, jamás. Igual que Bengochea. Bueno, pero Bengochea habló un poco más, por lo menos en conferencias. Yo no sé si nos llevó a dar alguna nota. Me parece que no. En su primer año, por lo menos de mandato, me parece. Ahora cuando hablemos con Wilson no vamos a sacar la duda, pero me parece que no. ¿Ninguna en los tres años? Creo que solamente en conferencias. Bueno, bueno, yo me animaría a decir que alguna dio, pero puede ser, puede ser. Lo que sí hablaba en conferencia en alguna, cada tanto aparecía cuando la cosa estaba un poco complicada y había algo para aclarar, pero la verdad que la comunicación de la dirección deportiva de Peñarol para con los medios y por ende, para con los hinchas es escasa siendo generoso, escasa siendo generoso. Yo creo que ahí tiene un problema Peñarol. Un problema de comunicación grave, fuerte, y acá no estoy hablando del área de comunicación manejada por, el área de prensa manejada por Diego Pérez, que la maneja fenomenalmente, sino que hablo de la comunicación de los protagonistas. O sea, cómo la gerencia deportiva de Peñarol no va a tener contacto con los medios. Yo creo que eso fue algo que empezó a generar el desgaste hasta con los hinchas. A mí me gustaría saber quién da la orden, ¿eh? Bueno, es una opinión, una orden personal que cada uno prefiere no hablar, si es la directiva que le pide que no habla para donde damos. No, en el caso de Peñarol y Wilson nos poder ayudar me parece que no es una orden, sino que, a diferencia de lo que pudo haber pasado en su momento con el cuerpo médico, sino que es una decisión personal de los profesionales que en ese caso estaban en ese rol. La verdad, es como comerte una bolsa de bizcocho, ¿viste? En Europa, ¿vos te podés comer una bolsa de bizcocho en un entrenamiento? No. No, no podés, no es una decisión personal. Acá tampoco. Bueno. Podría. No sé, ¿eh? No sé, no sé. ¿Cuántas veces escuchás? Un año pasó y nadie trajo bizcocho. ¿O cómo? Un año vamos a cumplir y nadie trajo un bizcocho. No, acá no, pero te estoy diciendo que en Uruguay algún bizcochito seguro se comió. Yo traje, sí, el día que traje nadie comió. Ah, está bien. Es verdad, es verdad. O sea, hay cosas que no pasan por una decisión personal, hay cosas que pasan por una decisión dirigencial. O sea, acá en Peñarol se habla. No, pero presidente, yo prefiero... Acá en Peñarol se habla. Se habla. Es parte del club. Sí, es así. La interacción con los socios, con los hinchas, explicarles las cosas. Si fuera así, Oscar, hasta podría estar estipulado en un contrato, como pasa en muchos lugares en el mundo. Debería. Claro. Debería estar estipulado. Tampoco te digo que hable todos los días, ni que salgan a responder cualquier cosa, que salgan en redes sociales, o cualquier cosa que implique un supuesto error, pero una vez cada tanto. Mira lo que te digo, una vez por mes. Una conferencia, una vez por mes, una nota. También está lo otro, ¿no? Después pasa como sucedió con Taramasco acá, que dijo, yo soy un consultor. A mí me consultan, yo no decido. ¿Sobre qué? Sobre toma de decisiones de los planteles, de los técnicos. Entonces, ¿para qué querés que se siente un gerente deportivo? A explicarte algo que después quizá él ni siquiera estaba de acuerdo, pero se lo cambió la directiva. Y bueno. Que vea. Que vea cómo. ¿Vos creés que va a aparecer un gerente deportivo que va a decir, yo no estoy de acuerdo de esto, pero se hizo igual? Pero, a ver, yo lo que digo, que tampoco digo, lo que vos estás diciendo, Colo, es poco creíble. Es poco creíble. Estará en el protagonista mostrarnos que de verdad es así. Si vos sos el gerente deportivo nacional o gerente deportivo de Peñarol, hay una incorporación que no funciona, hablas con él y dices, no, yo no tengo nada que ver porque soy un consultor, bueno, se termina ahí la nota porque la conclusión para los hinchas ya está. O para los socios o para el que sea, ya está. Si vos tenés el puesto de gerente deportivo de Peñarol o de Nacional, sos directamente responsable en las incorporaciones, en las que permitís, en las que no permitís, en las que te consultan, en las que no te consultan. Y bueno, y si hay incorporaciones en las que vos no tuviste nada que ver, porque las impone la dirigencia, y bueno, no sé, deberás buscar un speech para poder explicarlo sin dejar pegada la dirigencia o sin quedar pegado vos como que te pasan por arriba, no lo sé. Yo creo, Oscar, que a lo largo de la temporada hay momentos donde es necesario escuchar la palabra del director deportivo de un equipo, y más cuando estamos hablando de Peñarol y Nacional. Pero vamos a este año puntual, 2023. Yo entiendo que si las cosas van bien, y bueno, ahí vos te podés dar el lujo de no hablar porque las cosas justamente están bien. Tu trabajo habla por vos, no es necesario que vos hables porque los resultados se están dando. Ahora, qué sé yo, no pido que la gerencia deportiva de un equipo hable cuando, por ejemplo, Peñarol ganó la apertura. Ganó la apertura, lo ganó con dos fechas de anticipación, jugando medianamente bien, listo, ahí nadie va a pedir que hables. Ahí vas a buscar a los jugadores, vas a buscar al técnico, vas a buscar al tipo. 0 de 18 en la copa. Vos ahí tenés que aparecer. Vos ahí tenés que aparecer. Tenés que explicar. Tenés que explicar esto es lo inexplicable. Tenés que decir algo. No, pero, entre otras cosas, también podría salir a explicar en este momento... Por supuesto. ...todo lo que sucedió en el año, la parte física. Bueno, mire, se trabajó de esta forma, pasó esto, hubo un inconveniente que fue este, las lesiones llevaron más de lo debido en recuperaciones por esto. Pero también, Colo, para que el hincha se pueda poner en el lugar de por qué se toman determinadas decisiones en este sentido, yo recuerdo que para el diario, para Ovación, fuimos a buscar a Bengochea después de que fue campeón Peñarol, y él, recuerdo que nos respondió muy amablemente y nos dijo que era el momento de los jugadores. Se entiende, es razonable. Ahora, en este sentido, cuando las cosas quizás no van bien, quizás está bueno justamente aclarar determinadas situaciones que a veces pasa, quizás lo que se está hablando no es lo cierto, no es lo concreto, o falta información, y a veces está bueno conocer esa información que ni siquiera nosotros, comunicadores, podemos llegar a tener. ¿Sabés quién lo hizo? Que también recibió críticas, pero yo creo que apagó un poquito, o cerró un poquito la canilla de las críticas, algunas sin sentido. Valvian Nacional lo hizo. Valvian Nacional dejó pasar un tiempo, entró en un cuello de botella en donde eran todas críticas a Taramasco, críticas a los jugadores, problemas internos, la continuidad de Recoba, o sea, se había agrandado demasiado una bola de situaciones, que algunas serían ciertas, otras no tanto. ¿Cómo cortó por los sanos? Conferencia de prensa. Y habló de todo. Después a mí me puede gustar más la explicación, le puedo creer, no le puedo creer, pero el hincha tuvo el testimonio de una palabra oficial. Bueno, me parece que en Peñarol en materia de dirigentes está claro que hablan hasta por los codos, ¿no? Salvo en este momento en el que no están saliendo tanto al aire, me imagino que lógicamente porque todavía están masticando la bronca y no hay mucho para decir tampoco, no hay mucho para decir. Pero en línea general de los dirigentes de Peñarol hablan bastante. Pero después, la gerencia deportiva de Peñarol, en estos tres años, como dice Juan, o no hablo nunca, por lo menos en notas individuales, o habrá hablado de manera muy puntual, muy puntual. Yo creo que ahí Peñarol tiene un inconveniente. No sé de dónde viene la orden, puede ser de Ruglio, no lo tengo claro, o puede ser de la dirigencia, puede ser por motus propio de los protagonistas. Lo que digo es que en cualquier club del mundo, vos podés estipular, mirá, una vez por más hay que hablar, hay que explicar. Y es más, hasta podés explicar que no hay explicación. Lo que decía el colo de la sanidad, ¿no? Digo, Bengochea no es médico. Pero Bengochea, por ahí, puede hablar y decir lo mismo que dijo Kevin Mendes. Bueno, miren, creo que el tema de cambiar tanto de técnico provocó distintas maneras de entrenar, distintas preparaciones físicas, eso cuesta a los jugadores y se dieron una catarata de lesiones. Una explicación. Otra, la verdad, no le encontramos la vuelta. No sabemos por qué. Y estamos preocupados y va a haber un cambio en la sanidad. Después puntualmente, Abel Hernández, ¿por qué demoró tanto en volver? Bueno, mirá, demoró en volver porque se lesionó acá, después la recuperación lo llevó a esto. En la apertura, cuando se apuraron los jugadores para jugar el Clásico, Coelho, el Pato Sánchez, después se perdieron el resto del campeonato. Sí, Coelho se perdió un montón. Ahí tendría que haber sido también un momento donde se explicara, bueno, si decidimos que el apuro para jugar el Clásico era necesario, ahora pagamos las consecuencias. ¿Cómo catalogamos o cómo catalogan, a Juan Pablo que le encanta poner puntajes, aunque regala un poquito de puntaje porque es bueno, ¿cómo catalogamos la gerencia deportiva Benguechea Cederés en estos tres años? Es muy difícil, porque tuvo momentos donde Peñal fue esplendoroso, jugando muy bien y por contrataciones. Y después lo otro que hemos hablado acá, las contrataciones a priori eran buenas, eran de nombre. Un número del 1 al 10. ¿Y eso fue, acompañó a Rubio en estos campeonatos que terminaron siendo 4-1? Benguechea. 2-3-1 en contra, ¿no? No, yo la mitad no la cuento, ese que jugó la mitad del campeonato, no se lo hubiera contado como ganado, no se lo cuento como perdido. Yo, para mí son tres campeonatos, de esos tres gana el primero y pierde los dos siguientes. Y los dos que pierde, los pierde feo. Feo, el que gana lo gana bien y además mete una buena Copa Sudamericana. Después el resto de las participaciones internacionales fueron espantosas. A mí me cuesta evaluarlo más de 6 puntos. ¿J.P. Romero? Para mí es un 5, igualmente creo que fue el criticado más de la cuenta. Ah, mirá. Pero igualmente es un 5 y tirando para un 4, creo que no fue buena, no termina siendo buena la gestión de Benguechea y Cederés, pero a veces, por algún momento de estos años, sentí que fue criticado de forma excesiva. Bueno, para mí, el que es criticado a veces de manera excesiva es más rublio que la gerencia deportiva. O sea, por ejemplo, ¿quién tiene más responsabilidad en que los jugadores que llegaron a Peñarol este año, 20-23, a principio de año y a mitad de año, ¿quién tiene responsabilidad de que no hayan llegado en condiciones físicas? ¿Las tiene rublio o las tiene la gerencia deportiva? Pero ahí hay un punto neurálgico, porque ahora, por ejemplo, voy a poner ahora el presente. Se habla otra vez de la vuelta de Gastón Ramírez. Sí. Todos vimos que en el fútbol argentino casi no jugó. Es verdad. Se lesionó el primer día que llegó a entrenar, se lesionó. Entonces, si llega Gastón Ramírez a Peñarol y le pasa lo mismo que en el último tiempo, ¿dónde está la responsabilidad? ¿De quién es? Bueno. El gerente deportivo no mira números. Bueno, a eso voy. Y te voy a poner un ejemplo y en base a la pregunta que dice Óscar. Cuando Peñarol contrató a Diego Roland, que muchos se guiaron por el nombre y por la trayectoria de Diego Roland, nadie agarró y vio y evaluó lo que fueron los números de Diego Roland en las últimas dos, tres temporadas. Si uno agarraba, pero no era tan difícil. El otro día Sebastián Taramasco habló de Soccer Way, que es una página que utilizamos mucho nosotros los periodistas deportivos. A la hora de hablar de números, es una página bastante básica en cuanto a números. Después, si querés profundizar, hay otras plataformas pagas donde vos podés profundizar en los números. Evidentemente que sí que lo hicieron. Y ese es un riesgo que tomó Peñarol. Es decir, independientemente de que nosotros conocemos ese dato, sabemos la cantidad de veces que tuvo lesionado Diego Roland en México, igualmente tomamos el riesgo de traerlo. Ahí estás tomando una decisión con el riesgo que eso conlleva. Evidentemente que en el caso de Roland, se sabía que el riesgo era bastante alto, porque si en las últimas tres temporadas había jugado por año dos o tres partidos, había estado lesionado cinco o seis veces y varias de esas lesiones habían sido musculares, entonces, ¿de quién es la decisión? Pero vos podés tener... Es compartida, pero ahí la agencia deportiva... Yo igual, para mí, arriesgar no está mal en uno. En uno, ahí está. El tema, si vas a arriesgar con Abel Hernández, arriesgar con Mayada, arriesgar con el Pato, arriesgar con Roland, arriesgar con, no sé, alguno de los agueros, arriesgar, 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 y bueno, cuando apostás mucho, podés ganar mucho o podés perder mucho.